Hola señores, muy buenos días. Aquí estamos de nuevo, parece que fallas, ¿verdad? Arrancamos espejo público y lo hacemos con novedades y con cara nuevas. Enseguida lo vemos. A Jorge Cabezas ya le conocen todos ustedes. Jorge, lo primero, háblanos de si hay atentado fallido. Bueno, Cosita, lo ha intentado de nuevo. Hola, buenos días. Formalmente todavía no se han difundido las sospechas policiales, pero diversos medios coinciden en que se trata de un homicidio involuntario y también de una posible ocultación de cadáver. Estamos preparados magníficamente en estos momentos. Toda esta legislatura vemos en los presupuestarios en su caso. Señor Solves, le iba a preguntar si considera a Rodríguez Zapatero un buen líder, pero no se lo pregunto, no sé a qué luego le riñan, señor vicepresidente. No, yo creo que es un buen líder. Se acabaron las vacaciones, lo he dicho ya, ¿verdad? Me estoy repitiendo. Hoy comienza el curso escolar en toda España. Más de siete millones de alumnos regresan a las aulas. Además, toca volver a madrugar, hacer los deberes, acostarse pronto, ¿verdad? Carlos Villán, Valencia. ¿Habrá sido suficiente? Esto es todo lo que he podido comprar con 20 euros. ¿Cuatro bolsas? Bastante, hombre, he tenido que mirar bastante los precios de todas las cosas, pero bueno, hemos podido comprar para comer, para cenar, eso sí, menús muy sencillitos, cosas bastante baratas. Hemos tenido que desviarnos también un poco de lo que llevábamos pensado, porque sí que nos hemos dado cuenta que hoy han subido bastantes productos, empezando por el pan, que cuesta cinco céntimos. O sea, hoy ha subido el pan. Hoy ha subido el pan cinco céntimos respecto a la semana pasada. Hemos hablado con el ministro también. Y bueno, si queréis podemos ver la compra que hemos hecho, los menús que hemos hecho. Una fórmula roja con María de Mer y escenamos con Tertulios. Nos acompañan Sergio Macaroff, cantante y periodista, y también Javier Val. Confieso, señores, que llevaba muchísimo tiempo intentándolo, pero no acababa de convencerle, porque es bastante más tímido de lo que aparenta. Pero, por fin, espejo público, él este día, de vuelta al cole, recibe al maestro Matías Prats. Te antojo con el tema de los croissants, ¿te acuerdas? La veía muy delgada, la veía muy delgada. Hablaría con Maite, con su mujer, y me haría con ella para la próxima entrevista. Oye, por cierto, vaya anuncios que habéis hecho, me ha llamado mi madre. Muchos lo recordarán, yo doblé una cucharita desde casa, siguiendo las instrucciones de este hombre. Lo malo es que cogí una cucharita de colección y me lió una a mi madre. Y seguimos ahí. Matías, hemos hablado de tu hijo, pero no de tu padre. ¿Él trató de convencerte para que te dedicases al periodismo? Y te me lo como. Espera, espera. Iba por la mitad del discurso. No sigas. Recuperamos en este punto a las 11 y 22 de la mañana, las 10 y 22 en Canarias, el que es nuestro asunto del día. Como saben, la opinión pública internacional está pendiente del caso Madeleine. Recordarán que la pequeña de cuatro años desapareció el 3 de mayo en el Algarve portugués y el pasado viernes la abolicía portuguesa declaró a los padres sospechosos de la muerte de su hija y también les podía acusar de haber ocultado el cadáver durante todo este tiempo. Inmediatamente después, el matrimonio Macán regresó a su domicilio en Inglaterra. Allí, frente a la casa de los Macán... Esto si lo pusieran en el colegio... Bueno, pues mira, esto todavía es antiestrés. Mira, música africana. ¿A que suena la música africana? Pero claro, ya que quiera mandar cosas que nos mande ahí. Creo que tenemos una conexión, me parece, con Sevilla. No sé si es en una fábrica de souvenirs que es una de las... Espérate, Ramón. Espejo, arroba, antena3tv.es. Espejo, arroba, antena3tv.es. Bueno, mañana ponemos un rótulo porque si no, no hay manera de aclararse. Cuando quieras, con la conexión con Sevilla. Ponemos el vino, esos tapones de corcho con la flamenca y todas estas cosas. De serie, gracias. Ramón, hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos. Señores, no se me ocurre mejor manera de empezar el curso. Primero Pedro Solves, uno de nuestros políticos más valorados. Después Matías Prats, siendo tal periodista más reconocido. Y ahora uno de nuestros artistas más queridos. El único español que tiene un disco de horario. Más de 50 millones de discos vendidos. Casi medio siglo subido a un escenario. Toda una vida siendo aquel. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, muy buenos días, ¿verdad? Todavía no, ya después de las 12 de la mañana son para empezar. Ya, pero lo digo porque sé que se ha pegado muy madrugada para venir a este programa. Se lo agradecemos muchísimo porque te cambió la vida, que volviste a nacer, ¿no? Como se suele decir. No, no, es que volviste a nacer. Es que volviste a nacer. Yo tengo que confesarte que el otro día hablé con Natalia, con tu mujer y colaboradora de este programa. Y dije, bueno, ¿en qué ha cambiado? Y me dice, uy, ¿han terminado?